Este me salió en $80 pesos. Hoy es viernes. Chicos, chicas, el día de hoy les voy a enseñar ropita que compramos en el TIEMIS. Antes de empezar, no olviden suscribirse en el botoncito rojo de acá abajo, activar la campanita de notificación para que les llegue la notificación de cuando subo videos y por aquí, ¡pum! Están mis redes sociales como Instagram, porque me encanta Instagram. Soy muy activa en Instagram, así que no olviden seguirme. Por allá. Un haul es cuando compro ropita y les enseño. Sé que no van a poder encontrar quizás las mismas cosas que yo. A mí me encanta comprarnos en el TIEMIS. Ahorras muchísimo dinero y puedes encontrar prendas súper únicas. Aparte, apoyamos a la economía local. Entonces, es un ganar-ganar. Y yo sé que me van a decir, Linette, no se ve bien la ropa, no se aprecia nada. Y por eso, la próxima semana vamos a tener el video de outfits del TIEMIS que voy a armar con todo lo que les voy a mostrar en este video. Primero vamos a empezar por estos tenis. Creo que se ven un poco sucios. Es que los usé hoy. Pero están muy padres. Son originales de la marca Nike. Y me costaron $550. Obviamente, les sugiero que laven y desinfecten toda su ropa y los tenis. Especialmente los tenis que compren en el TIEMIS porque uno nunca sabe. Compré esta prenda. Es algo que no uso normalmente, pero se me hizo padre para unas fotos. Este de aquí trae... Pues trae esto. Esto es de lentejuelas, pero está hecho a mano. De hecho, la que me lo vendió me dijo que ella se dedicaba a hacer vestidos. Está súper cool. Me encantó. Este me salió en $80 pesos. Nada más lo usaría para fotos por la siguiente razón. Es que se cierra con velcro. Y la verdad, me da un poco de miedo que se me vaya a abrir ahí en público. Y no queremos eso. Esta es la siguiente prenda. Es una blusita normalita, stretch. De la marca Divided de H&M. En talla XS. Tiene, como pueden ver, dos líneas que van en los brazos. También de este lado. Y queda un poquito crop top. Y me salió en... Creo que $25 pesos o $30 pesos. Algo así. Mega barato. Compramos este de aquí. Es de la marca Lush. Lush. Ajá. En talla S. Este sí queda como XS. Porque como tiene como copitas. Espero no equivocarme. Me salió en $40 pesos, creo. Está súper bonito. Es crop top. Ajá. Primero compramos este pantalón Levi's. Es de la marca Celebrity Pink. Queda aguado. Como si tuvieras puesto los pantalones de tu novio. Y están rotos. Este me salió en $100 pesos. En talla 3. O 26. Normalmente soy 7 de pantalón. Aunque últimamente el 5 ya me queda bien. Estos son 3 y la verdad me quedan muy bien. Me quedan como 5. Lo único que no me encanta es que no me queda totalmente a la cintura. Este es mi favorito de los 3. Este dice talla 28. Pero estos sí me quedan grandes. Creo que me quedaron como un 9. Como yo estoy muy caderona. No se me bajan lo suficiente como para decir necesito un cinto. Entonces, no sé. Me gusta que es un tipo de mezclilla como deslavada. Este me salió en $100 pesos. Último pantaloncito es este. Es de la marca Life & Progress. Talla 27. Lo raro es que, o sea, el primero era 26. El segundo era 28. Y ese es 27. Y la verdad, todavía me quedó un poco grande. Soy engañosa. No sé. Así se ve. Este me salió en $60 pesos en el tianguis. Y no sé. Está cool. Se me hizo súper extraño encontrar los 3 pantalones en un solo día en el tianguis. Si un día no encuentran algo, puede ser que vayan otro día y lo encuentran todo. No olviden estar al pendientes de mi canal con la campanita de notificación activada. Porque la próxima semana van a ver los outfits que vamos a armar con esta ropa. Y bueno, chicos, es todo por el video de hoy. No olviden regalarme un dedito arriba. Les mando un beso, un abrazo. Tengan mucho cuidado y bye. Por aquí, bam, está mi video de recomendación. Tienen que ir a verlo. De este lado. Y por acá, pum, hay una bolita con mi foto para que se suscriban. Porque nos vemos una o a veces dos veces por semana.